Y acaban de lanzar al mercado el primer tatuaje aromático. Una empresa en Israel está haciendo este frasco de tinta perfumada con su aplicador con el que los clientes pueden hacerse todo tipo de dibujos en la piel que duran unas 12 horas. Los que no sean tan creativos y que no sepan dibujar pueden comprar una plantilla y copiar los diseños. Y ya muchísimas personas están compartiendo sus creaciones perfumadas en Instagram. Un tatuaje que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.